La misma empresa que trabaja para la firma de GIGARRED, que hace incluso menos de una semana, se había producido una rotura en Castelli y Sarmiento. En este caso, en el día de ayer, cercano al mediodía, fue en Belgrano y Sarmiento. En este caso, en el día de ayer, que no estuvo tan mal para toda la ciudadanía, se produjo una rotura de un caño de 75 milímetros en la semana anterior había sido un caño de 200 milímetros. Son cañerías que, si bien son de la década del 70, hace casi 50 años que están en la ciudad, pero con los registros que se tienen para este tipo de obra, el municipio le brinda la información suficiente y con la que se cuenta para detectar la ubicación de estas cañerías. Bueno, en este caso, y visto también la inmediatez de una rotura con otra, se procedió en forma inmediata a la paralización total de las obras que son detendidas subterráneos, que es un pasaje de un tritubo para pasar una fibra óptica. Por supuesto que el municipio, y ya estamos haciendo las evaluaciones para reclamar todo el daño económico también, más allá de toda la molestia que tuvo la ciudadanía, la totalidad en determinadas horas abastecidos por el tanque central estuvieron sin el suministro de agua. Nosotros estuvimos permanentemente monitoreando la situación y tratando de suministrar lo máximo posible para que toda la población pueda seguir teniendo el suministro, pero lógico que en determinado momento que se realiza la reparación final, se tuvo que hacer un corte total. Queremos también dejar en claro que más allá de la paralización de este tipo de obras, si bien hoy podrán apreciarse que las maquinarias, lo que es la máquina tunelera, estaba haciendo el retiro de las mechas, digamos que quedaron bajo tierra, ya se procedió a hacer las actas correspondientes, se verán las sanciones económicas que correspondan a la empresa, como también más allá de la paralización, lo que hace al avance de la obra, pero se les cursó para terminar todo lo que sean reparaciones hasta lo que han avanzado. Reparaciones, llámese cordón, pavimento, las reparaciones de aquellos vecinos en las veredas, donde tengan que cambiar las losetas, terminar en aquellos puntos que están inconclusos, la parte que avanzaron de estos tritubos, donde hayan que hacer las cámaras respectivas y demás. Como así también, todo el volumen de agua que, digamos, lamentablemente se perdió, bueno, todos esos costos económicos también los va a afrontar la empresa, y así está previsto, y así se hizo en otras oportunidades, pero con menores volúmenes, no tan visibles como en esta oportunidad. Bueno, se podría decir que hasta que no subsanen estos daños que ha originado esta empresa, no van a poder seguir haciendo esta conexión del servicio. Exactamente, no solo los daños económicos que también le produjo al municipio, de forma colateral también a la población, sino los daños, las cuestiones físicas que hacen a una obra. Los datos se tenían, así que también para, en un futuro, se reforzará las medidas, tanto también de seguridad, para sus propios operarios, como para también toda la población. Gracias.